Hoy ha luchado chingüí, con un sonrisa, y en el cuarto, esta noche... Mi olor es descabezar, solo quiero que me avises que esta noche hay una pieza, Lelo, me lo va a ir sudando, lelo, me lo va a ir jugando, lelo, me lo va a ir jugando, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!